Bienvenido a Tonkatun, el día de hoy, si hermano, si así como lo leíste en el título, se viene el anuncio de GTA 6 Ahora si, confirmadísimo por Rockstar, nada de clickbait Y es que, por fin, hoy Rockstar nos da la luz de que ahora si ya se viene GTA 6 Si, ahora si hermano, ya mencionaron cosas sobre GTA 5 y sobre su remasterización, cosas por el estilo Pero ciertamente están confirmando el GTA 6, bueno, por lo menos así lo podemos llamar de momento No sabemos como le pongan después, pero es que vaya locura Los links te los voy a dejar en la descripción por si tú les quieres echar un ojito Y es que comienza como cada 8 días después de la actualización semanal Rockstar saca justamente su comunicado oficial de cosas que metieron en el juego O sea, la actualización semanal así escrita por Rockstar, tal cual Y en su canal de noticias, que es este, pues acaban de confirmar justamente el GTA 6 Es que hermano, estoy emocionadísimo, ya lo quiero tener Pero bueno, nos dicen aquí que va a haber novedades en el contacto de DRI Nuevos detalles para GTA 5, de GTA 5 en Playstation 5 y Xbox Series X, X y S Bueno, la potente y la menos potente, ¿sabes? Y pues aquí comienza con lo típico, ¿sabes? Que se viene mejoras en el contrato de DRI Que se vienen más contratos y cosas así No sé, la verdad no le presté mucha atención, es que estoy muy emocionado Y nos dice que pues ya está aquí, que encarnamos a Franklin y todo No, bueno, es que, o sea, ni siquiera le he prestado mucha atención a esto Porque no me lo puedo creer que hoy lo hayan confirmado Si, hoy, si, creo que si, justo cuando grabo este video lo acaban de confirmar Todos los jugadores que, es que van a agregar en, en los viajes cortos Supongo que vamos a reaparecer, ya sabes, los hackers ya lo hacían Ahora los vamos a poder, la gente, lo vamos a poder hacer la gente común Y ahora ya vamos a poder hacer viajes cortos con facilidad Además de que, pues bueno, ya lo puedes, creo que van a meter una o dos estaciones de música No sé, plataforma musical favorita Y aquí nos hablan de las mejoras de GTA Online para Playstation 5 y Xbox Series X y S Para el próximo 15 de Marzo, ahí está la fecha, pues tal cual Nos dicen las mejoras, que básicamente se trata de resolución hasta 4K No sabemos si va a ser escalada o no 60 fotogramas por segundo, que igual y ya no, eh Mejora en las texturas y las distancias visuales Opciones de HDDR, Ray Tracing, aquí lo tenemos Y avances de tercera generación, no, de nueva generación, perdón Con menores tiempos de cargas que ya tenemos SSD en esas consolas Sonido envolvente 3D, funciones específicas para cada plataforma Por ejemplo, retroalimentación áptica mejorada y mucho más Esto es en el caso de Play 5 Nos dice, pues, que también ya, este Que dicen los jugadores de Playstation 4 y Xbox One Con ganas de continuar su viaje en la nueva generación de hardware Podrán trasladar tanto su progreso en el modo historia Como sus personajes en el modo online Y eso es genial, eh Que puedas trasladar tu progreso y personajes a la nueva generación Digo, yo no tengo el Play 4 y tampoco el Play 5 Pero pues es genial, es genial, honestamente Para no volver a iniciar desde nuevo Eso supongo que comprando el juego Y ya con todas las mejoras que estarían incluyendo Si esto fuera poco, se lanzará simultáneo Una nueva versión separado de GTA Online para Playstation 5 Ah, o sea, van a ser dos Una mejora y una nueva versión O sea, dos versiones Una específicamente para Play 5 Y una que te permita hacer el, ¿cómo se llama? El cambio a la nueva generación Esto que será gratis durante los primeros tres meses Para los jugadores de Playstation 5 Esto permitirá que en los Y fíjate que esta parte yo lo había dicho Cuando anunciaron justamente el remise de GTA 5 Que iba a ser alguna oferta inicial Alguna oferta especial para los jugadores de Playstation Ahí lo tenemos, ni más ni menos La verdad es que me acuerdo claramente que lo dije Y dicho y hecho Esto permitirá que los nuevos jugadores puedan acceder A todo lo que GTA Online tiene por ofrecer De una forma sencilla Y es que Bueno, aquí nos dice un poquito de las mejoras de GTA Online Que por ejemplo ¿Por dónde lo leí? ¿Dónde lo leí? Cada uno te proveerá de dinero suficiente Bueno, no sé Varias mejoras Las versiones de Playstation Playstation también incluyen un nuevo taller De Aos Special Works Ubicado en el Club de Coches de Los Santos Es que se podrá realizar mejoras A una selección de vehículos Cinco nuevos Cinco nuevos vehículos Que bueno Pienso que van a sacar mejoras O sea, nuevos coches Justamente con esa actualización El... ¿Quién sabe cuántos de marzo? ¿Qué día de marzo? No sé, no me acuerdo Pero el 15 de marzo creo, ¿no? Para poder disfrutar el rendimiento Aquí nos habla del GTA 5 Y lo que se le viene Pero esto es lo importante Lo que se viene Sabemos que debido a la longevidad Sin precedentes de GTA 5 Muchos han consultado Sobre la próxima entrega De la serie de Grand Theft Auto Cada vez que nos embarcamos En un nuevo proyecto Nuestro objetivo es siempre ir Más allá de lo que hayamos hecho En el pasado Por lo que nos complace Fíjate aquí hermano Es que esto es lo buenísimo Nos complace confirmar Que la nueva entrega de GTA Bueno, de Grand Theft Auto Ya está en pleno desarrollo Hermano La nueva entrega de GTA Ya está en pleno desarrollo Y obviamente Bueno, Rockstar promete muchísimo Que van a ser muchísimo más De lo que hayan hecho en el pasado Hermano Es que, ¿sabes? Este letrero Yo creo Esto que está encerrado en azul Hermano Yo creo que a muchos fanáticos Nos hace felices Nos emociona Queremos verlo Queremos saber más noticias Pero no comamos ansias Que poco a poco Van a ir desvelando Cosas nuevas Es que qué bonito Hermano Esperamos poder desvelar Más detalles Lo antes posible Así que presta atención Al canal de noticias Para conocer Todas las novedades De parte de nuestro equipo Les damos las gracias Por todo su apoyo Esperamos seguir contando Con cada uno de ustedes En el futuro Es que sí Rockstar te lo voy a comprar Te lo voy a comprar Si lo sacas mañana Hermano Te lo compro el juego Si lo sacas mañana Confirmadísimo por Rockstar En qué tiempo Podríamos ver un avance En qué tiempo Es más Yo te voy a estimar En cuándo Podríamos ver el GTA 6 En qué año estamos En el 22 A más tardar Sale en el 25 Verdad En serio Te lo prometo A más tardar Sale en el 2025 O sea no No 25 de febrero Sino a más tardar De verdad Y hasta eso siento Que ya me estoy pasando Muchísimo Pero yo pienso Que en uno Dos años Ya estaremos viendo Este El GTA Ya estaremos teniendo El GTA 5 El GTA 6 En nuestras manos Es que qué raro Se siente decir GTA 6 Pero a más tardar En uno o dos años Bueno a más tardar En el 2025 Yo creo que ya estaríamos Viendo el GTA 5 En nuestras manos Más noticias Más noticias Relacionadas Y oficiales Que las publique Rockstar No te No siento que pasen Más de dos meses Con que nos den Algún pequeño avance En serio No creo que pasen Más de dos meses Para que Rockstar Vuelva a hablar Vuelva a hablar Sobre el desarrollo De GTA 6 Ahí lo tienes hermano Enlaces en la descripción Y es que sabes Aquí también está el Twitter Y todo eso Me llegó la notificación Y dije Qué es esto hermano Y pues aquí nos dice Muchos han estado preguntando Exactamente lo mismo Muchos han estado preguntando Sobre la nueva entrega De GTA Y en cada proyecto Y mejoramos Así que pues bueno Dije Wow bestia 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 Me metí al canal de noticias Y lo vi ahí Nada más Suscríbete Aquí al canal de YouTube Te recuerdo que tengo Canal de Twitch Por si te quieres unir Por si quieres jugar conmigo GTA 5 online en PC Jugando actividades personalizadas Y ahí lo tienes hermano Muy muy emocionado Con el Ahora sí GTA 6 Adiós Adiós Adiós